Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de mi top personal de las 7 mejores camisetas de la Liga de México La verdad es que en comentarios me podéis dejar que más ligas queréis ver, también me podéis dejar como va Chivas en la Liga actualmente que es la pregunta del vídeo de hoy y nada, que espero que os guste, así que sin más, vamos a empezar Y comenzamos hablando con la tercera camiseta de Chivas de Guadalajara Os voy a repetir que este top es personal, vosotros me podéis dejar el vuestro en los comentarios Y he decidido meter esta camiseta porque la verdad me gusta bastante ese color que utilizan, ese tono de azul, un azul oscuro que se parece también un poco como a un morado, pero bueno, no exactamente morado, pero bueno, me entendéis que no es azul oscuro como el que conocemos, por lo menos aquí en España y sobre todo me gusta mucho porque mete los tres colores de Chivas en esa especie de cruz utilizando pues el blanco, el rojo y el azul, ese azul sí que más azul oscuro que es el que yo me refería anteriormente y mola bastante, me gusta mucho, es como una garra, supongo que tendrá su explicación ya sabéis que yo no entiendo mucho de camisetas de México porque me pilla lejos, he buscado información de lo que he podido pero si me equivoco en algo o que queréis apuntar algo en los comentarios lo podéis hacer como digo, me gusta mucho esa especie de garra, también a lo largo de la parte de arriba de la camiseta pues van bajando también como líneas verticales que creo que quedan muy bien la publicidad es verdad que fastidia un poco, que hubiese molado más que toda la camiseta hubiese tenido la cruz desde mi punto de vista, la queda del caliente MX, queda un poco así así, aunque eso sí, queda mejor que en esta camiseta y luego es verdad que bueno, en cuanto al template, lo que es la base de la camiseta tampoco es que sea muy distinto esta camiseta de Puma las pettinas y el cuello a mí tampoco me terminan de convencer pero bueno, no está nada mal y yo creo que para abrir el top está bastante bien continuamos ahora con la camiseta de América, la segunda camiseta ya sabéis que hablamos de las primeras de las locales en este vídeo y la verdad es que la segunda me gusta bastante el template que utiliza es bastante similar, bueno de hecho es el mismo que el de la primera equipación un template con un patrón inspirado en los años 80, creo que está bastante bien con esa especie como de V, que a mí desde luego me gusta el cuello va en un color distinto a lo que es la parte de arriba de la camiseta que va en blanco las mangas las encontramos en azul, que es el color principal las pettinas van en azul clarito, cosa que me gusta bastante y luego lo que mola como digo es esa V que se va formando por los colores de América el amarillo, el rojo, el azul y luego ya sí que sí, ese azul tan oscuro la publicidad no queda del todo mal porque en ese azul oscuro integra bien con el blanco y desde luego lo que os digo, pettinas me gusta, creo que publicidad no queda del todo mal el patrón que es lo más importante me gusta, los colores creo que son muy bonitos el escudo de América también queda muy bien integrado y por eso esta camiseta tenía que estar en el puesto número 6 bueno, si no recuerdo mal, el año pasado cuando hice ya este top de las mejores camisetas de México de la temporada anterior, os lo dejo por aquí hablé de Pachuca y me suena que la metí también muy arriba y es que me gusta un montón la elección de colores de Pachuca ese tono de azul, ese tono de blanco también me gusta porque no es blanco puro sino que tiene un poco al gris y la verdad es que como digo, me gusta en el escudo también y sobre todo me gusta este año, menos que el año pasado pero me gusta este año por el patrón que ha metido que por lo que he podido leer quiere representar un poco la ciudad la cultura, las tradiciones que hay por allí y le dan algo distinto a la camiseta que más allá de una camiseta, pues bueno a rayas que vemos en blanco o en azul una camiseta un poco simple si se hubiese quedado así pero con el patrón creo que es bastante bonita y como digo, me gusta mucho como combinan estos colores es cierto que la publicidad está bastante mal la de cementos fortaleza, fastidia casi todas las camisetas pero bueno, creo que dentro de lo que cabe Charlie ha hecho un concepto que no está nada mal y que la publicidad no lo arruina tanto además luego vemos que las mangas también creo que van rayadas, cosa que no queda mal el cuello es así distinto a lo que solemos ver la verdad es que a mi Charlie es una marca que me gusta bastante porque hace cosas bastante guays y en este caso pues la de Pachuca lo es y por eso la meto en el puesto número 5 puesto número 4 para esta camiseta que llevo aquí puesta que de este puesto, que de este top es la única camiseta que tengo, vale pero tengo pensado en comprarme alguna que otra os dejo por aquí la review y la verdad es que la meto porque el trabajo que ha hecho Puma con Chivas me parece muy interesante ya el año pasado me gustaba un montón me encanta cuando se combinan el rojo, el blanco y el azul creo que quedan muy bien es verdad que a mi las camisetas a rayas rojas y blancas siempre he dicho que no me terminan de convencer pero como digo Puma lo integra muy bien con el azul hace que estos tres colores se vean bastante sobre todo en el cuello, en las petinas y eso hace que me encante como hemos hablado la publicidad de Caliente MX arruina la camiseta y lo mejor que es lo que he querido dejar para el final es ese patrón que vemos a lo largo de las rayas es lo que hace que la camiseta no se quede aburrida y sea una camiseta más a rayas roja y blancas este patrón está inspirado en la deidad de Taloc si me equivoco en algo me lo podéis corregir que creo que tiene que ver con las lluvias el dios de la lluvia o algo así luego también a lo largo de estas rayas vemos como una serpiente emplumada que también mola bastante es algo bastante icónico y también otros símbolos de la cultura azteca la verdad es que mola un montón ya sabéis que Puma está haciendo estas cositas con Italia lo vimos con el Palmeiras también lo hace con Chivas mola bastante es verdad que a mí me gusta que sea variando un poco que no sea siempre lo mismo en camisetas que no sean solo lisas y por eso para mí esta camiseta de Pumas merecía estar sí o sí en el top de las mejores camisetas de México de la temporada 2021 bueno hemos hablado de la segunda camiseta de América y ahora vamos a hablar también de la primera y es que me gusta bastante como bien dije en el vídeo que os he dejado antes en las tarjetitas de las 10 últimas de América este concepto basado en los años 80 me encanta y me encanta la combinación de colores en este caso vemos un cambio de color la parte de abajo que antes era azul ahora es amarilla que es verdad que es un tono de amarillo que a mí no me gusta pero bueno vosotros en el vídeo me dijisteis que era que era el color que más se asemejaba a los primeros años de América a mí me gusta más cuando América ha vestido un color más tirando a dorado mucho más intenso más oscuro pero bueno aún así no queda mal sobre todo con el azul oscuro que lo encontramos en la parte de arriba que creo que queda genial y luego vemos de nuevo esa especie de V formada por el azul un poquito más claro el rojo oscuro y luego un rojo más tirando como naranja y un rojo mucho más intenso es verdad que aquí las publicidades desde mi punto de vista quedan un poco peor pero bueno esta camiseta que he hecho en Nike queda muy muy bien el cuello y las pedinas también están muy bien aprovechados y por eso me encanta la verdad es que mola un montón es una camiseta que tengo pensado comprarme pero para eso muchos likes en este vídeo en el vídeo del año pasado creo que también hablé de la camiseta de Puebla y es que me encanta la verdad es que me gusta un montón de nuevo como se combina el azul con el blanco esos tonos de azul me gusta mucho lo he dicho ya en Pachuca es parecido y vas a ver que la primera camiseta también tiene algo que ver y me gusta porque casi siempre vemos la típica raya diagonal en varios equipos pero la solemos ver en rojo y a mí el rojo me gusta mucho más el azul y por eso creo que en este caso con Puebla queda muy bien el escudo queda muy bien esta camiseta que ha hecho hombro mola se ve estética se ve bonita se ve también pues elegante con ese cuello que se puede doblar las pettinas que están bien aprovechadas en azul oscuro cosa que mola y lo que más me gusta es que esa raya que veíamos en diagonal tiene también referencias al estadio Cuauhtémoc si lo pronuncio mal disculpadme para mí es súper difícil supongo que los que estéis allí pues ya lo sabéis de memoria yo Cuauhtémoc si se pronuncia así o no me estoy equivocando disculpadme yo lo estoy intentando y luego lo que no me termina de convencer es la publicidad que ya lo hablé el año pasado no me gustaba mucho este año tampoco pero bueno camisetón de hombro camisetón de Puebla se cuela en la media de plata puesto número 1 para una camiseta del equipo que muchos me pedís que haga en las 10 últimas si no lo he hecho ya está al caer porque ya tengo las fotos y es esta segunda camiseta de Monterrey que está basada o por lo menos los aficionados por lo que he podido leer dicen que se parece un montón a una camiseta de portero de 1986 me encanta el azul ya os lo he dicho y en esta camiseta lo encontramos a distintos tonos con unas rayas en diagonal que van cambiando el tono de color además con el blanco que vemos en Puma en publicidad en pretinas en cuellos se contrasta genial o sea es que Puma juega muy bien con los colores el escudo de Monterrey queda muy bien vemos que las mangas son a un solo color en el azul oscuro que para mí es más elegante y más bonito y lo tiene toda esta camiseta así que otra camiseta de un equipo que a muchos os gusta que estéis en el canal y que estoy pensando comprarme pero para ello lo que os he dicho antes también muchos likes como mención especial quizá la de Pumas se podía haber colado por aquí porque es verdad que también hasta bucequita de colarse no ha sido así pero bueno estas han sido las 7 camisetas que me han gustado 7 más 1 por la de Pumas espero que os haya gustado si ha sido así ya sé que podéis dejar un like que os podéis suscribir aquí al canal aquí os voy a dejar el top de mejores camisetas de México del año pasado para que hayáis hecho un vistazo semana que viene las más feas así que nada muy atentos todos activad la campanita seguidme en Instagram y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós